Yo quiero postrarte hoy de bobillas Sí, porque te quiero más que a nadie Y al regresar yo te pido perdón La otra no fue la mujer que soñé Ahora lo sé, sé que me equivoqué Y al regresar yo te pido perdón Te besaré en los ojos, amor Esos que ayer han llorado por mí Yo volveré a besarte otra vez Y tú verás, es más grande mi amor Yo quiero postrarte hoy de bobillas Sí, porque te quiero más que a nadie Yo volveré a besarte otra vez Y tú verás, es más grande mi amor Y al regresar yo te pido perdón La otra no fue la mujer que soñé Ahora lo sé, sé que me equivoqué Y al regresar yo te pido perdón Yo quiero postrarte hoy de bobillas Sí, porque te quiero más que a nadie Hoy quiero postrarte hoy de bobillas Y al regresar yo te pido perdón